Hace poco más de un año se firmó el acuerdo recíproco por el agua entre la CBC y la comunidad Triunfo Cristal Páez para proteger los bosques y la cuenca del río Fraile. En el Cuento Verde hoy conoceremos cómo se ha desarrollado. Bienvenidos a Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Hace más de un año se firmó el acuerdo recíproco por el agua ARA entre CBC y el resguardo indígena Triunfo Cristal Páez para proteger y conservar los bosques y nacimientos de agua de la cuenca del río Fraile. Como fruto de este acuerdo se han realizado actividades que contribuyen al mejoramiento de los ecosistemas reguladores de agua. Uno de estos trabajos se realizó hace pocos días en la zona montañosa del municipio de Florida con la siembra de árboles nativos. Desde cero el objetivo de Acuerdos Recíprocos por el Agua surge justamente en términos del beneficio tanto en lo que tiene que ver con el mantenimiento del recurso hídrico como su calidad. El hecho de que nosotros sembremos en estas zonas va a permitir que no se sedimente tanto la cuenca y por supuesto vamos a tener un agua de mejor calidad. Estamos apoyando el tercer encuentro del espíritu joven indígena. Estamos en una jornada de siembra de árboles. La CBC aportó 2.800 aproximadamente árboles nativos. Y la comunidad también nos aportó sobre todo algo muy importante que es palma de cera que ellos mismos vienen cultivando acá con semillas de la región y estamos haciendo la jornada con los jóvenes y con la comunidad en general. Estas jornadas ambientales son el escenario propicio para que la comunidad tome conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales, sobre todo en zonas como la Vareda de los Caleños donde anteriormente la ganadería extensiva y el aumento de la frontera agrícola causaron graves impactos ambientales. Esta finca se llama La Samaria y hace parte de la cuenca Agua Fuerte donde se implementaron unos proyectos con el programa ARA, con el acuerdo recíproco donde se liberaron toda esta área porque esta era zona de ganadería. Entonces se liberó, se le hizo un corredor, entonces a la parte de abajo está Concerco y a la parte de arriba solamente tenemos como el sendero para pasar de este lado acá pero no intervenir a las zonas de acá. Y lo que estamos haciendo en este momento es enriqueciendo, haciendo una recuperación asistida del ecosistema y de este bosque. Dentro del acuerdo se lograron la conservación de 605 hectáreas, 75 hectáreas en reducción de amenaza, es decir, reducción en términos de la ganadería, en términos de pronto agricultura, que no era tan amigable con el ambiente. Y se logró también el aislamiento de 33.5 kilómetros de las principales fuentes hídricas de aquí que vierten al río Santa Bárbara. En total se lograron restaurar 680 hectáreas, con las cuales estamos trabajando con el resguardo triunfo que está al país. En la jornada participaron más de 800 jóvenes indígenas del suroccidente colombiano, quienes sembraron árboles nativos como la palma de cera, madroño, yolombó, aliso de tierra, nacederos, guadua, hurapanes, entre otros. Además de comprometerse el mejoramiento de la oferta hídrica de la zona, a través del mantenimiento de sus costumbres ancestrales de cuidar la madre tierra. Y es de vital importancia que lo hayamos podido hacer, y gracias a eso, a la alianza que tenemos con la CBC, gracias al acuerdo de recíprocos por el agua que firmamos desde el 2017, y es muy importante ese acompañamiento que están haciendo el día de hoy. La CBC ha dado un papel fundamental en el resguardo, donde nos ha apoyado con recursos, con árboles, en todas las actividades, nos ha apoyado, por ejemplo, en este encuentro de jóvenes nos ha apoyado, y yo creo que nos seguirá apoyando en este proceso de construcción. Yo creo que sembrar árboles, sembrar vida, sembrar paz, sembrar armonía, sembrar biodiversidad, sembrar de todo. Si usted desea conocer más sobre la campaña de Acuerdo Recíprocos por el Agua en la cuenca del río Fraile entre CBC y el resguardo indígena Triunfo Cristal Páez, comuníquese al teléfono 2660310 de la CBC en Palmira. En las últimas 24 horas se presentaron llovinas sectorizadas en el departamento. Para el día de hoy se espera que tanto en la región andina como en la Pacífica se presente tiempo seco en la mañana y algunas llovinas en la noche. En Cali se prevé tiempo seco en el resto del día, habrá una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22 grados centígrados. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en Puerto Mayarino, Juanchito, Mediacanoa, La Victoria y Anacaro, con niveles de medios a bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.